La violencia a las mujeres lastima a una sociedad entera. Hace unos días un grupo de candidatos hombres llevaron a cabo un acto político y en ese acto político hicieron una pancarta que decía, ella no tiene valor y se referían a mi persona. Hoy quiero decirles que sí lo tengo, que sí tengo valor. Además de la sanción que la ley contemple por su trato abusivo, les exigimos una disculpa pública. Todas, absolutamente todas, tenemos valor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!